Gracias por ver el video. Basta la guerra de depresión, desigualdad, condenación. Basta la guerra al carabón, no más censura ni más dolor. Basta la guerra al carabón, no más censura ni más dolor. Basta la guerra al carabón, no más censura ni más dolor. Basta la guerra al carabón.